Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Puntos de Vista. Les saluda Ushuo desde nuestro estudio en Beijing. Los días 28 y 29 de este mes se celebrará la cumbre del G20 en la ciudad japonesa de Osaka. Está previsto que el presidente de China, Xi Jinping, junto con más de 20 líderes de las principales economías del mundo, asista a esta cita importante. En esta edición de Puntos de Vista vamos a analizar las expectativas que todo el mundo tiene depositadas en esta nueva cumbre del G20 en el actual contexto internacional de creciente inestabilidad e incertidumbre. También abordaremos temas relacionados con las relaciones bilaterales entre China y el país anfitrión de la cumbre, Japón. En el estudio me acompaña Chang Tuo, ex embajador chino en países latinoamericanos. Embajador, bienvenido una vez más a Puntos de Vista. Es un gran placer para mí estar de nuevo aquí. Muchas gracias por venir. Embajador, en primer lugar, ¿qué expectativas tiene usted sobre la cumbre del G20 de este año que tendrá lugar dentro de unos días en Osaka? Bueno, como ex diplomático de China y como investigador de asuntos internacionales y de asuntos de América Latina, tengo mucho interés y muchas expectativas sobre esta edición de la cumbre del G20. Mi primera expectativa es que actualmente la economía mundial se enfrenta al riesgo de descenso. En este contexto, claro, la cumbre del G20 debe enfocarse en los temas importantes de la economía mundial y procurar jugar un papel de conducción para la economía mundial y emitir una señal positiva para la comunidad internacional. Así, para afianzar la convicción de la comunidad internacional sobre la economía mundial. Claro, actualmente, lamentablemente, está en auge el unilateralismo y el proteccionismo. Y sobre este contexto, yo creo que la cumbre del G20 también debe emitir una voz grada de persistir en multilateralismo, luchar contra el proteccionismo y unilateralismo y desplegar espíritu de socios, de asociación, porque todos estamos en el mismo barco, la economía mundial. Y también debe coordinar, estrechar la coordinación de las políticas macroeconómicas de todos los países integrantes de G20, incluso del mundo. Y sobre todo, yo creo que debe procurar impulsar las reformas estructurales de la economía mundial. Yo recuerdo mucho sobre una frase que es, si logra el desarrollo, necesita una buena gobernanza. Pero si puede lograr una buena gobernanza, necesita una reforma buena y profunda. Por eso, hacer una buena reforma estructural sobre la economía mundial es una tarea muy importante para la cumbre del G20. Y claro, mi tercera expectativa es cómo construir una economía abierta mundial. El presidente Xi ya dice que auto-encerrarse no es una salida, es un callejón sin salida. Solamente con la apertura, con la cooperación, se puede lograr el progreso, se puede lograr la propiedad. Por ejemplo, si está auto-encerrado la economía mundial, entonces va a perder todo el mundo. Según una estatística que yo sepa, con la rarantización de comercio internacional, a lo mejor el producto interior puede bajar unos 0,5% mundial. Entonces, equivale al producto interior total de Sudáfrica, unos 450.000 millones de dólares. Por eso es una pérdida y necesitamos una economía mundial abierta. Y claro, otro tema importante. Mi cuarta expectativa es que ahora todo el mundo está hablando de la reforma sobre OMC, Organización Mundial de Comercio. Yo creo que este tema se va a tocar en la cumbre. Entonces, China apoya la reforma. Pero al hacer la reforma, debemos cuidar de los intereses del tercer mundo. Mi última expectativa es que China qué papel va a jugar. Yo creo que China va a aprovechar esta ocasión, esta cumbre, para coordinar, para intercambiar, y para promover y para hacer propuestas nuevas para la economía mundial y promover el crecimiento económico mundial de una manera inclusiva, fuerte y sostenible, y equilibrio. Bueno, embajador, como usted ha mencionado, en el Grupo 20 reina el principio de multilateralismo desde su fundación, de este grupo. Y hoy en día hemos visto que a nivel mundial el unilateralismo y el proteccionismo están levantándose. Sobre todo, un testigo de este fenómeno es las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos, que se ha convertido en uno de los temas de atención, de enfoque a nivel mundial. Hemos dicho que a esta cumbre asistirá el presidente chino, Xi Jinping, junto con otros altos cargos dirigentes de muchos países del mundo. Y es muy posible que se celebre durante este periodo, la celebración del G-20, la cumbre del G-20, la décimo segunda ronda de negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Entonces, ¿qué posibles cambios traerá la celebración de esta cumbre del G-20 para la relación bilateral en el sector comercial? Bueno, en realidad, en esta cumbre, en esta edición de cumbre del G-20, lo más llamativo y el foco de atención principal, en realidad, está en las relaciones entre China y Estados Unidos, sobre todo las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos. Y en esta cumbre, ¿cómo se va a hacer una interacción entre China y Estados Unidos? Si hay un encuentro oficial o no oficial entre los dos presidentes, los dos líderes, o el encuentro sale bien o sale mal, y cómo va a ser el resultado de la dodésima ronda de conversaciones sobre comercio entre China y Estados Unidos. Bueno, está en la mirada, en la mira de todo el mundo, porque China y Estados Unidos, los dos son demasiado importantes para el mundo y sobre todo para la economía del mundo, porque China es la segunda economía del mundo, Estados Unidos, la superpotencia y la primera economía del mundo. Los dos únicos países con un producto interior bruto, superando a más de 10 trillones de dólares. La totalidad de productos interior bruto de China y Estados Unidos casi llega a 40% de productos interior bruto del mundo. Por eso, el comportamiento, las relaciones comerciales y económicas entre China y Estados Unidos, determina en realidad la orientación y la tendencia del desarrollo de la economía mundial. Una guerra comercial entre China y Estados Unidos, o una fricción comercial entre China y Estados Unidos, daña no solamente a China y a Estados Unidos, sino también a la economía de todo el mundo. Y sobre todo, destruye el sistema económico global actual, destruye las cadenas de abastecimiento para la producción y también destruye la división de trabajo internacional. Eso, claro, es una cosa muy grave. Por eso, toda China, tanto China como todo el mundo, desea que las dos partes puedan despachar adecuadamente la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Pero ese tema no depende de nosotros, sino depende de la postura, la actitud de Estados Unidos. La postura y la actitud de China, la posición de China, está muy clara, muy nidida. De que, bueno, frente a la presión extrema, China no va a ceder. China no va a hacer transacciones con sus intereses fundamentales y vitales. Y si Estados Unidos quiere hacer la guerra comercial, bueno, China no tiene más remedio que acompañarle. Y si Estados Unidos quiere una consulta, una conversación, ok, la puerta está abierta. Siempre que Estados Unidos tenga una sinceridad y se conversa sobre una base de igualdad. En cuanto a si hay cambios o no hay cambios en esta cumbre, bueno, yo no puedo hacer pronósticos. Vamos a ver. Pero, de todos modos, China ya está preparada para varias variantes, para todo tipo de situaciones. Bueno, embajador, ahora hablemos sobre las relaciones entre China y Japón. Bueno, durante el proceso de mejoramiento de este vínculo bilateral, hay que reconocer que los dos países todavía tienen discrepancias en muchas cuestiones. Como, por ejemplo, la historia, el mar oriental, el mar meridional de China, entre otros. Entonces, ¿cómo se mueve un desarrollo estable y saludable de este vínculo bilateral entre vecinos? Bueno, afortunadamente, ahora la relación entre China y Japón está retornando a su carril normal y se encuentra en un proceso de mejoramiento constante. Bueno, por ejemplo, hace poco el primer ministro Li Keqiang visitó Japón en ocho años y esta vez el presidente Xi Jinping también va a Japón para asistir a la cumbre G20. Bueno, yo creo que todos estos acontecimientos son cosas buenas para el pueblo chino y para el pueblo Japón y para los dos países. Y beneficia a la amistad y a la cooperación entre ambas naciones. China y Japón son países vecinos. Las contradicciones, surgir contradicciones o discrepancias, divergencias, no son, por lo tanto, durante los 47 años de establecimiento de relaciones diplomáticas entre dos países, no son corrientes principales, no son, ni son totalidades de las relaciones, sino la cooperación y la amistad son lo principal, ha sido principal. La grave está cómo en el futuro vamos a marchar hacia una orientación de paz y la amistad. Y cómo a partir de una altura estratégica y la situación general para tratar y ver las contradicciones y las divergencias y para evitar que las relaciones sufran otro retroceso. En cuanto a qué vamos a hacer para que no haya este retroceso de relaciones simple, es muy simple, o sea, observar, repetir y observar los cuatro documentos políticos entre China y Japón. Porque estos cuatro documentos políticos son la base de la relación entre China y Japón. Y siempre repetimos y observamos los principios y los compromisos contenidos en estos cuatro documentos, la relación entre China y Japón va a marchar, felizmente. O sea, la grave está en cuatro documentos. Respetar la historia, respetar los documentos políticos. Exactamente, sí. Y las fricciones, según algunos analistas, las fricciones entre China y Estados Unidos tendrían influencias sobre las relaciones entre China y Japón. La segunda y la tercera mayores economías del mundo. ¿Qué opina usted sobre este criterio? Y además, ¿qué papel puede jugar Japón en las fricciones comerciales entre China y Estados Unidos? Yo no estoy de acuerdo con la afirmación que usted acaba de mencionar. Porque es una adivinanza sin fundamentos y no son correctos, no son correctas. ¿Por qué? Porque primero, China y Japón son países soberanos. Mejorar sus relaciones bilaterales es una decisión soberana e independiente de los dos gobiernos. No deben ser influenciadas por la tercera parte. Y claro, tampoco se dirige a la tercera parte. Segundo, yo creo que el mejoramiento de las relaciones entre China y Japón es una opción independiente adoptada por ambas partes de acuerdo con los intereses propios de cada país y los intereses conjuntos de ambas países. No tiene nada que ver con los intereses o conflictos ajenos a estos dos países. Tercero, China y Japón son países potentes en la economía de Asia y del mundo. Y tiene una influencia económica muy grande. Y tiene una responsabilidad de tirar, embujar el desarrollo de la economía mundial y regional. Bajo esta situación, entonces mejorar las relaciones entre ambos países favorece el crecimiento económico de la economía regional y la economía mundial. y corresponde a los intereses fundamentales de ambos países y de la región y del mundo. Y también China y Japón son beneficiados del actual sistema de libre comercio. Entonces, actualmente este sistema ha sido amenazado por ciertas acciones ajenas. Entonces, actualmente mejorar las relaciones entre China y Japón puede ayudar a la coordinación de los dos países para defender este sistema de comercio, el sistema económico mundial. Y en cuanto a la reforma de organización mundial de comercio, China y Japón tienen muchos puntos de vista idénticos o similares. Y con mejoramiento de las relaciones entre China y Japón se puede fortalecer aún mejor la coordinación de sus políticas para promover una mejor reforma de la organización mundial de comercio. Por eso, yo creo que mejoramiento de las relaciones entre China y Japón tiene muchos beneficios para la economía, comportamiento de la economía mundial. Bueno, embajador, si hablamos sobre eso, quiero destacar un buen ejemplo, acuerdo plaza que Japón firmó con Estados Unidos hace casi 40 años. Y la actual situación de China en comparación con el de Japón de la década de 1980 cuando firmó acuerdo plaza con Estados Unidos es muy distinta. Entonces, ¿qué experiencias o enseñanzas podemos resumir a través de ese caso? Y además para las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Bueno, en cuanto al acuerdo de plaza firmado por Estados Unidos y Japón, yo creo que ha hecho un gran daño a la economía de Japón. Bueno, siempre nosotros decimos que Japón ha perdido 20 años. Y recuerdo que en aquel entonces, o sea, antes del acuerdo, el producto interior bruto de Japón llega a casi 5 trillones de dólares. Y actualmente sigue en el mismo nivel, más o menos 5 trillones de dólares. Eso significa el gran daño, o sea, casi más de 20 años sin crecimiento. Pero la gente está hablando que si China va a seguir el camino de acuerdo de plaza. Yo pienso que no va a ser así. ¿Por qué? Hay varias razones. Primero, es que China ya está vacunada. Sabemos que este acuerdo es malo, es malo. Y no vamos a firmar bajo ninguna presión. Segundo, el gobierno chino tiene una independencia total, absoluta, sobre su política económica. Y entonces no va a modificar a la ligera su política económica, comercial o cambiaria a la ligera bajo la presión de cualquier potencia. Tercero, China tiene otro sistema distinto. O sea, la moneda china todavía no es convertible. Eso también nos ha dado una ventaja para que no caemos en la trampa de acuerdo de plaza. Y cuarto, yo creo que la estructura productiva de China y Japón son diferentes. Por ejemplo, los productos exportados hacia Estados Unidos por parte de Japón, casi 100%, en aquel no sé, 100% contenido japonés, 100% japonés. Pero en China no es así. Muchos productos exportados hacia Estados Unidos son producidos por las empresas norteamericanas que están en China. Golpear a China. O sea, fricciones comerciales contra China en realidad han dado golpe a las empresas norteamericanas en China y también a los consumidores, porque los aranceles, bueno, los consumidores norteamericanos lo van a pagar. Por eso ahora muchas empresas y la gente de Estados Unidos está llamando al gobierno de Estados Unidos a dejar de las fricciones comerciales. Y por último, yo creo que este instinto es que China tiene una capacidad de resistencia. Tiene un espacio de elasticidad económica muy grande y tiene un gran mercado. Y la dependencia de comercio exterior es pequeña. Por eso tenemos mucho espacio de maniobra para resistir la presión. Por eso yo considero que no habrá un acuerdo o la consecuencia de un acuerdo de plaza. En cuanto a este acuerdo, o sea, la experiencia, la acción de Japón, ¿qué va a ilustrar a China? Yo pienso que, primero, debe ser independiente en su política y no ser influenciada por extranjeros. Segundo, hay que ajustar la política con mucha prudencia, no a la ligera. O sea, tocando las piedras para cruzar el río es una descripción muy exacta. Tercero, es persistir en los intereses fundamentales nacionales. Entonces, no debe ceder ante la presión y debe saber luchar. Y por último, yo creo que es más importante, debe hacer mayor grado de apertura para que la economía de China se integre primamente en la economía mundial para evitar este tipo de consecuencias. Bueno, Amador, hemos visto que hoy en día la relación sino-japonesa se desarrolla notablemente, por lo cual la actitud de Japón sobre hacia la iniciativa china de la franja y la ruta se ha vuelto positiva. Tanto así que incluso Japón busca promover la cooperación triangular con los países participantes de esta iniciativa junto con China. Entonces, ¿qué efectos traerá esta actitud japonesa para el desarrollo de la relación entre China y Japón? Bueno, también me ha llamado la atención de que Japón haya mostrado su gran interés sobre la franja y la ruta. Hace poco el gobierno de Japón mandó un enviado especial para la cumbre de la franja y la ruta en Pekín y también incluso el presidente Xi Jinping lo recibió. ¿Por qué Japón empezó a mostrar su interés sobre la franja y la ruta? Yo pienso que se debe a que Japón ya ha visto la importancia, los beneficios y las ventajas de la iniciativa de la franja y la ruta. Primero, la iniciativa de la franja y la ruta puede promover la interconexión y promover el desarrollo común. Segundo, la franja y la ruta puede promover el crecimiento de la economía mundial. Según estatística del Banco Mundial o el FMI puede tirar, puede aumentar 0,5, 0,1% de crecimiento de producto interior fruto de todo el país, de todo el mundo. Tercero, la franja y la ruta puede promover la facilidad de comercio y también puede mejorar el bienestar del pueblo y brindando la garantía de crecimiento de la economía mundial. Y también, por último, también puede facilitar la gobernanza mundial. Por eso, hay tantas ventajas. Japón, claro, atrae a Japón a tener interés sobre esta iniciativa. En qué aspecto China y Japón pueden cooperar en la franja y la ruta. Yo creo que podemos abrir más mercados de tercera parte para beneficiar a todas partes a través de la cooperación. A través de la cooperación también podemos fomentar la confianza política, económica, la integración económica y también los lazos de interés entre China y Japón. Y a través de la cooperación en la franja y la ruta, también podemos aprendernos mutualmente, aprovechar nuestras propias ventajas para promover el desarrollo propio de las dos naciones. Y, sobre todo, yo pienso que a través de la cooperación en la franja y la ruta entre China y Japón, también podemos empujar aún más el mejoramiento de las relaciones entre China y Japón. Embajador, al final volvamos al tema del G20, porque este año se conmemora el 20 aniversario del G20, la fundación del G20, para mantener un desarrollo estable de la economía mundial. A su parecer, ¿qué esfuerzos tienen que hacer los países participantes, los países miembros de este grupo? Y, además, ¿cómo tienen que cooperar los países desarrollados y los países en vía de desarrollo? Bueno, el G20 es un mecanismo muy importante. Bueno, tengo una estatística muy interesante. 90% vende países, pero 90% de productos interiores frutos del mundo, 80% de comercio del mundo, 70% de la población, 60% de territorio. Y, en realidad, está sustituyendo a G8 para ser un foro más importante de la economía mundial. Pero China, bueno, ¿qué papel debe jugar? ¿Qué debe hacer el G20 en el futuro? Bueno, yo creo que el nacimiento de G20 es para enfrentar la crisis. Y ahora bajo el riesgo de descenso de la economía mundial. Bueno, G20 tiene la primera tarea de tomar medidas para prevenir de una nueva crisis economía mundial y promover el crecimiento económico del mundo. Segundo, yo creo que G20 debe, esta cumbre, debe ser, y en el futuro también, debe ser un promotor, una nueva oportunidad para promover la reforma de gobernanza, mejoramiento de la gobernanza mundial. Y anteriormente, desde hace mucho tiempo, la gobernanza occidental predomina. Pero en el futuro hay que cambiarlo. Hay que ser la gobernanza conjunta occidental y también no occidental, que incluye a todos los países, a países principales. Y tercero, yo creo que G20, bajo la situación de unidad, bajo el riesgo de unidad, de larismo y proteccionismo, G20 debe emitir una voz de persistir en la apertura, persistir en multilateralismo, luchar contra proteccionismo y unilateralismo. Y cuarto, yo creo que debe enfocarse aún más en temas de desarrollo, sobre todo, prestar mayor atención al desarrollo de los países en vías de desarrollo, promover un crecimiento de la economía inclusiva. Y entonces, claro, eso necesita una cooperación entre los países desarrollados y países en vías de desarrollo. Bueno, muchas gracias, embajador, por estar conmigo en esta edición del punto de vista. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.